Esta es una reunión con el equipo, con la comitiva de Estados Unidos. Es una reunión bilateral, pero también México ayuda para que se den diálogos. Nuestro territorio está abierto para que los conflictos, las diferencias, las controversias se puedan resolver mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza y sin medidas coercitivas. Sí, por eso tenemos estas reuniones y otras que vamos a tener y estamos tomando cartas en el asunto.